Hola amigos, hoy vamos a preparar un rico azaí bowl Esto lo pueden usar como desayuno, como comida Y es muy fácil, muy económico de preparar Y los ingredientes que vamos a necesitar son fresas, un plátano o la cantidad que tú desees Granola, coco rallado, blueberries También vamos a necesitar azaí Este lo venden en las tiendas orgánicas, ya viene congelado Y también vamos a necesitar agua de coco Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Lo primero que vamos a hacer va a ser meter el azaí en un procesador o en una licuadora Si es que no tuvieran un procesador Yo voy a hacer para dos personas, entonces le voy a poner dos tabletitas de estas Y cada tableta es para una porción Entonces lo ponemos en la licuadora o en el procesador Y enseguida le ponemos un poquito de agua de coco Esto nada más es para que se pueda moler Y que tiene que tener una consistencia cremosita como la de un helado Y este azaí que yo compré es sin azúcar Pero si ustedes gustan pueden comprar con el que ya viene con azúcar Yo lo hice porque le quiero agregar estos dátiles Para que sean un endulzante natural Entonces le voy a agregar dátiles Se me había olvidado comentarles eso Entonces si gustan pueden ponerle dátiles o el endulzante que ustedes gusten Ya que está bien molido lo vamos a poner en un plato o en un bol Esta es la consistencia que más o menos debe quedar así como cremosito Enseguida ponemos las fresas Enseguida ponemos la granola Enseguida ponemos el coco Enseguida ponemos las blueberries O los arándanos Y por último vamos a poner el plátano Y todo esto es Las cantidades que ustedes gusten Pueden usar los ingredientes que ustedes gusten Las cantidades a su gusto Y bueno pues esto es un azaí bowl Esperemos que les guste Que se animen a prepararlo No olvides suscribirte a mi canal Darle like Y gracias por ver mis videos Hasta la próxima